Pocas cosas, yo lo que creo es que ya es tal, es decir, la catarata de despropósitos que es que no le damos importancia realmente, la enorme importancia que tiene poner de manifiesto que el sistema de elección, que es la base de la democracia y se supone que es lo que da sentido a nuestro sistema político, que resulta que está perfectamente trampeado y que el pucherazo es evidente y además desde hace tiempo que se lleva avisando. El tema de los garbanzos negros, entendámonos, es muy variado, no es lo mismo un señor como el caso parece de Maracena, que es meramente uno de los muchos personajes nefastos y sin ninguna vergüenza que hay en el Partido Socialista que posiblemente está actuando a nivel personal, no creo que el partido supiera dejar de saber y como puede pasar el caso de la famosa concejala que estaba involucrada en drogas en el caso de Vox, uno no puede saber en el partido si se le ha metido un sinvergüenza. Otra cosa es, por ejemplo, el caso de los que están actuando, que parece que están actuando, apoyados por el partido o que incluso saben cosas del partido como para que no se les toque, que es el caso de todos estos señores del Tito Berni y compañía que todavía siguen ahí cuando lo normal, si es una cosa que el partido no tiene que ver o no tiene el partido mucho que ocultar, que ellos saben, lo normal es que hubieran, vamos, hubieran sido expulsados del partido y obligados a abandonar el acta, si no abandonar el acta porque no se niegan, desde luego vacío total desde el partido, etcétera, etcétera, y ahí los tenemos. Todas esas cosas pues tienen su importancia enorme, o sea, y son diferentes. Tenemos ya los casos estos en los que hemos visto cómo se blanqueaba a terroristas asesinos, cómo se ha indultado a golpistas, es decir, está el tsunami de despropósitos, bueno, leyes absolutamente desquiciadas, leyes que van incluso contra los intereses de la propia España, leyes que van contra la propia Constitución, contra leyes inferiores que están contradiciendo leyes de rango superior, es todo tal despropósito que, claro, ha llegado esto de los votos, que es gravísimo, yo creo que ya nos ha pillado como, bueno, bueno, es que llevamos años, yo por ejemplo llevo años diciendo que se están dando pucherazos, que aquí el sistema electoral además se va debilitando a drede. Las sacas de correos antes las custodiaba la Guardia Civil, ahora resulta que se quedan ahí en correos en manos de cualquier funcionario que llegue y haga un cambio de sacas. Resulta que tú llevas 17 votos por correo y no te piden el carnet de identidad de las personas, solo pone Pepe Pérez, Luis Sánchez, tú las presentas y luego resulta que a lo mejor, has cogido el censo y has metido ahí 20 votos, llega el señor que va a votar y va y se encuentra con que su voto está puesto, que yo he visto que ha sucedido. Primero, el tema del censo electoral, yo estoy convencida de que el censo electoral, no solo se están añadiendo personas que no tendrían que votar en determinados sitios, sino que además se puede trampear el censo electoral. Y todas estas cosas, lejos, lejos de vigilarlas, impedirlas, lo que se está es dejando hacer. O sea, parece increíble eso, que hablemos de un sistema electoral, en el que tú llevas tu voto por correo y no te piden el DNI. O sea, entonces, ¿qué voto estás trayendo? Tú eres esa persona, no, bueno, es que lo traigo delegado. Bueno, pero, ¿está esta persona en alguna lista? Los funcionarios no tienen ninguna lista.